¡Suscríbete al canal! 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 bien no sé si hayas bien conmigo mientras que usted va comiendo tamal yo voy a comerciales ya volvemos querida que nos vamos a preguntar qué es la bonales no marquete milan pues que lo tiene viajando con el de países y delicioso no hay como volver a la tierra de comer la tierra para no perder la identidad en suencia que lo que ha comido o pescados en el mar y aquí más de río en méxico tacos mexicanos pican en argentina el famoso bife chorizo que es carne de res con mucha mucho sabor casi en casi lo mismo de carne pero la diferencia es que consumen mucho mate mate que es una hierba que parece como un té que es amargo entonces a mí me gusta el mate ese tomó una nuevamente una vez a la semana todo el día tomó eso que si yo lo hice que su plan es si es un centro no 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 es un energizante natural tienen es una vasija ahí le ponen la hierba le llaman a ellos poner agua caliente se lo tiene que ser poner porque se la ponen toda encima quema la hierba entonces la pone por un lado le ponen una bombilla le llaman es una especie de pitillo pero de metal pero no es una peligrosa un hecho parejo caliente no está claro pero no va a ser tan caliente porque si no se ojo con el chocolate que está caliente entre otras cosas bueno la base del endomarketing es la cultura el planteamiento del endomarketing es que nada se puede hacer en marketing si no se hace a través de los ojos de la cultura pero la cultura no entendida como popularmente se entiende no sólo como expresión estética artística y folclórica de una región sino como el modo de vivir de una región como como nos relacionamos como nos hablamos si deseo desayunamos y saludamos si nos bañamos o nos bañamos esa es la cultura de la que estamos hablando y eso le ayuda a uno a vender la cosa a hacer la cosa bien si porque lo que pasa es que detrás de cada comportamiento de las personas que somos consumidores hay un comportamiento de ser humano y el ser humano se forma es a través de la cultura porque la cultura tiene unas reglas y todo el mundo dice que no que el inculto no consume y que lo vea que sí para que se dé cuenta o sea que una persona inculta también hace parte de la investigación del endomarketing no hay personas incultas pues como dice una uno uno vaya por ejemplo donde los políticos dice usted es inculto solamente sirve para votar no el inculto sería una persona que no tiene cultura y todos tienen cultura desde chiquita tenemos desde chiquita apenas antes de nacer incluso nos va metiendo la cultura la cultura es la que le permite a uno relacionarse con la el endomarketing sirve para que las empresas practiquen el marketing desde esa perspectiva y sepa que apuntarles sepa quién venderles sepa cómo venderle porque el marketing no está dirigido para satisfacer la necesidad de las personas está dirigido es para producir dinero y ese dinero sólo se puede producir a través de tener la cultura en la mitad como una especie de velo para ver el resto del mundo como la vaina del endoconsumo el endoconsumo es la el endomarketing ve mira el mercado y la empresa y el endoconsumo es la parte del mercado entonces el endoconsumo es la visión cultural del consumo y el endomarketing es el del consumo y de la empresa por ejemplo el alcalde dice que está quebrado que no puede que se inventa automultas para poder ganar plata y está claro claro que se puede aplicar si se no es para ganar para la ciudad ojalá ojalá que no uno nunca sabe no sé bueno eso se puede aplicar en los gobiernos si el endomarketing tiene un componente de carácter social y ese componente carácter social lo único que hace es hacer que la organización que quiera aplicar sus planteamientos estudia el mercado sepa que piensa la gente sepa qué fibra tocar para que la gente cambie y no imponer por ejemplo la foto en multa es una locura porque además de esa manera no se forma el ciudadano cultura exactamente no se forma el ciudadano pero si usted se apoya en la cultura encuentra los valores encuentra las creencias que se tienen y sobre eso toca toca esas fibras la gente va a cambiar pero si usted lo hace a la fuerza y no está esperosa esa gobernada puede ser de arma abrigido porque imagina esa vaina en una campaña política si no cualquier claro no tanto que sea doble filo si se aplica de manera rigurosa la científica funciona de hecho está funcionando en unas empresas que yo he venido yo creo que en parte sí cuando la viejita esa que dijo que si digamos se aplicó pero es una versión planeada cuando hablaba de juan pa y hablaba de surriaga esas cosas eso caló en la gente porque le está hablando a la gente en el lenguaje en que la gente habla porque lo que pasa es que a veces incluso nosotros los académicos hablamos en un lenguaje que pocas veces no se entiende y usted con toda esa careta que se inventa porque eso a ustedes que es que no buscan para allá en las estranjas para que vale de hecho mismo cuenta sí sí por fortuna este trabajo que vengo haciendo de hace como unos 25 o 30 años ha hecho que me inviten de diferentes países y voy les he hecho estas historias a la gente les gustan es que usted hace una vaina esa por las panaderías con las tiendas y las peluquerías y es que por allá en suiza hay panaderías no hay como las nuestras no pues sobre todo porque el endomarket está promoviendo lo que yo llamo mercadeo a la colombiana y entonces estoy estudiando todos los pequeños negocios el pequeño negocio más numeroso que en el país son las tiendas de barrio de lo que yo estudiaba al consumidor al tendero al proveedor de la tienda que análisis así rápidamente sale de las tiendas no se van a desaparecer sea la primera conclusión en el año 1954 llegaron a barranquillas llegó la famosa cadena siars y los periódicos de la época en una historia de investigación que estaba haciendo hace por lo menos 150 años de historia la tienda decían los periódicos de la época que las tiendas iban a desaparecer porque llegó el gran siars y resulta que primero se fue siars y las tiendas se quedaron ahí que mantiene el agua no me haces que el día más que el fiado lo que mantiene en la tienda en la relación entre el tendero y el consumidor de la tienda el consumidor le fiel de la tienda en la tienda le fría le presta le facilita además la tienda es el centro social de la de la comunidad ya se sabe la vida de todo el mundo si no es para la peluquería no si no después de eso si entonces uno está buscando siempre el otro punto de chimbo no solamente belleza por supuesto que haya el punto cadeneta punto y eso sale información como está tranquilo y hecha en sí pues mientras que echamos el chisme vamos a comerciales ya usted sí claro no está esta es la que más me gusta y bueno lo cogieron con la repa en la mano de la boca bueno ese encuentro por ejemplo en la repa eso es el mercado de la colombiana y el mercado de la colombia si es que colombia pero pero espérame yo lo corto porque yo quiero una inquietud de todo lo que usted ha hecho ha hecho por ejemplo no se van a acabar las tiendas y otra cosa ha salido de la investigación de las tiendas que la tienda es una institución social entonces en la tienda es el punto donde la gente se relaciona digamos ahí está yo me relaciono con mi entender o yo me relaciono con mi vecino de hecho en los estratos más bajos de la población la tienda es como como el punto donde uno va a recrearse los papás llegan en la noche me agarran el niño de la mano en se lo llaman a la tienda o a veces en algunas tiendas la gente deja las llaves a veces llegan a las dos de la mañana el borracho vecino a présteme para pagar el taxi el vecino le pesta para ver si muy buen vecino yo me dijeron que a usted aparte de científico investigador de jabón a que es que le gusta escribir con que escrita digamos que en mí hay dos como dos elementos que se combinan mi profesión de mercadeo y mi vocación literaria entonces hasta el momento he publicado 28 libros 23 de mercadeo y 5 de literatura entonces normalmente duermo 4 máximo 5 horas diarias llevo muchos años haciéndolo cuando usted va volando si puede escribir de hecho hay dos libros de poesía que escribí en el avión uno se llama sin nubes de mi alma esto llama poesía en las alturas a todo escrito de arriba un empodema cortico hoy no me acuerdo ya no se acuerda no no recuerdo los pueblos a mi esposa me hace la cola cada vez que yo viajo si le gusta el pelo largo casi toda la vida lo he tenido largo incluso tenía muchos problemas con mi papá porque yo tenía el cabello largo y en esa época pero usted no se hizo varete no eso sino todavía todavía no ha llegado hasta allá tampoco y ellos sí se han hecho tatuajes cada quien es dueño de su cuerpo y cada quien es dueño de su vida y además si le dices que no lo vas a hacer así bien que no le lees bueno entonces para usted por ejemplo usted ya venía a dar clases acá a esa es una de mis grandes tristezas porque desde que salí de aquí en hace 19 años no he podido volver a ir para clases de aquí ni siquiera y tener una conferencia ni siquiera y tener una conferencia me dijeron que por ejemplo a usted se le corren los hechis cuando cuando viaja de un lado al otro y viene hablando una palabra sin comerse anécdotas que le envasas parte de la cultura es que el idioma es parte de la cultura el lenguaje parte de la cultura entonces yo cuando voy a méxico por ejemplo tengo que programarme mentalmente porque hay cosas que no puedo decir no puedo decir venda en una chaqueta porque chaqueta significa masturbarse y no puedo decir voy a coger el bus y me pregunto por dónde lo va a coger porque coger es hacer el amor y la otra vez en uruguay así hace una promoción de marketing que diga chaquetas en promoción dos por uno y en uruguay por ejemplo el otro ya le dije a alguien eso sale como pepe guama entonces traté de explicarle que era pepe guama y la fruta que tenemos entonces me dijo el cuidado con esa aparición porque la pepa es el sexo femenino y la guama es el sexo masculino también usted dice que salió como pepe guama tuvo como esas son cosas que no se pueden y uno no se da cuenta a veces y por eso a veces se le cruzan los cables a uno con las palabras solimenses como le da pues hasta yo creo que hasta algunas me han olvidado bueno por ejemplo si usted dice es embeleco como es que le dio es embeleco y tiene que ser así así como que le dio las ganas de hacerlo así está como enredado mucha exigencia y muchas cosas y cuando usted dice el lobo el lobo yo sé que es un pueblo de huila después de cuando decían las abuelitas no es un saque de lo voy a darle el baño a no yo no me acuerdo esto es una planta del suerte de la mente y eso dice la guachavita a eso sí sé una red cocha una un desorden eso sí porque la guacha pero se le puede poner un vero sí pero no mucho que gusta entre aquí sí pero no mucho hace 20 años no tomó trago un día dice no me tomo más trago no tomo más trago y punto y ya a ustedes como los marineros cuando usted dice por ejemplo usted dice ha revolverado o la cosa está como enredada y algo así como nomás es como afanado como desesperada así se ha sentido a gusto últimamente no alguna vez sí así me sentí muchas veces pero ahorita no está en mala cosa además soy un experimento muy calmado yo soy alguien que piensa que la vida no es como uno quiere que sea sino es como es que hay que recibir como hay gente que se desespera porque llueve se espera porque hace sol se desespera porque el avión no llega porque se va eso no tiene sentido eso es un palabra sabio el doctor despiase de la gente que lo está viendo en tica déjenle un consejito a la gente a la gente que no conoce por ejemplo los políticos y a los ciudadanos que están ahí que son pequeños empresarios que ya me guste la primera cosa es que hay que tratar de que el tolima y llegue crezca pero para eso hay que abrir la mente sin perder la identidad cultural porque yo creo que a pesar de que yo llevo mucho tiempo por fuera siempre estoy conectado con el tolima sé qué pasa leo el periódico permanentemente conozco todos los acontecimientos que suceden y creo que el día que uno pierde las raíces culturales eso ya deja de ser lo que es el tolima merecen muchas más cosas creo que los políticos han desperdiciado la posibilidad de que el tolima sea un mejor departamento esta es una ciudad que ha venido creciendo de manera impresionante pero creo que no crece de manera ordenada pareciera que los políticos sólo están pensando en la votación en el bienestar de la población y el dinero que eso les deja por supuesto creo que el tolima merece muchas más cosas de las que tiene y por eso a veces me da mucha tristeza cuando no puedo venir a contar estas historias a mí a mi región donde hay mucho por hacer y donde uno podría contribuir de alguna manera a hacer todas estas cosas pues ya escucharon a ustedes al doctor donde comento para que se den cuenta que viene gente importante porque viene una comenta malita acá no volvemos a escuchar a ver a ver acá y a ver a ver acá y a ver si lo mismo si nos volvemos acá a ver en este mismo canal nos vemos hasta en 8 días gracias